Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 19 de Mayo ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para tu juicio lo pusiste, y tú, oh Roca, lo fundaste para castigar. Habacú, capítulo 1, versículo 12 Es la presencia del Santísimo lo que las Escrituras describen como fuego con lo que al final nos encontraremos. Hay quienes tienen la idea errónea de que su destino está en sus manos, que decidirán cuando van a servir a Cristo, que ellos tomarán la decisión, que van a manipular a Dios, que aceptarán o no a Jesús. Ellos pueden apoyar la cabeza en la almohada esta noche, y pensar que sólo un latido de su corazón le separe del hoy y la eternidad. De modo que se dirán, Yo soy el que decide. Tengo libre voluntad. Dios no me obligará a hacer lo que no quiera. Hemos arrastrado a Dios al barro, al nivel en que lo hemos convertido en nuestro Administrador. Jesús se ocupará de todos nuestros problemas. Tengo algo que decirte. Si Dios te ayudara, pero esa idea está muy lejos de lo que nos dice la Biblia. Dios habitaba en medio, y ¿qué fue lo que reunió a la gente en el Libro de los Hechos? Cuando ministraban, ayunaban, lloraban, es una maravillosa presencia, oyeron la voz del Espíritu Santo que decía, Apartarme a Bernabé y a Saulo. Hoy, nos ocupan nuestros planes, nuestra lógica, nuestros pensamientos, y olvidamos el hecho de que el grande y santo Dios está entre nosotros. ¿Qué harás con Jesús? No puede ser neutral. Algún día tu corazón preguntará, ¿qué hará Él conmigo? A.B. Simpson Oremos. Oh Padre Celestial, Perdóname por tratar de servirte con mis propias fuerzas. He agotado mi humanidad en esfuerzos improductivos. Deja que repose en ti y confíe en mi vida la sabiduría que creó todas las cosas. En el nombre bendito de Jesús te lo pido. Amén. 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 Gracias.